Eslovenia en el año 2000 se convirtió junto con Noruega en una de las debutantes en la Eurocopa 2000, celebrada en Países Bajos y Bélgica. Hoy en Historias del Balón hablaremos de Eslovenia y cómo le fue en la Euro 2000. Comenzamos. La selección de Eslovenia es una de las siete selecciones exyugoslavas en las que declaró su independencia el 25 de junio de 1991, ratificando su independencia mediante el Acuerdo de Brioni el 7 de julio y adoptando una nueva constitución en Navidad de 1991. En el ámbito futbolero, Eslovenia competía bajo el ala de la República Socialista Federal de Yugoslavia hasta que las repúblicas se separaron y surgieron las nuevas selecciones nacionales tales como Eslovenia. El intérprete de esta historia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Croacia, Kosovo, Serbia y Montenegro, no el país ficticio que jugó el Mundial 2006 como aclaración. El camino hacía Países Bajos y Bélgica para la nueva nación independiente empezó en 1998 y sus rivales de grupo eran Grecia, Georgia, Noruega, Letonia y Albania. Nada podía salir mal para los eslovenos, que aún no sabían lo que era clasificar a la máxima competición de selecciones en Europa y menos a mundiales. El camino empezó en Atenas, sacando un punto del Spiros-Lowis, para luego perder de local en Ljubljana contra Noruega por 2-1 y poder sacar los primeros tres puntos de local en Maribor ante Letonia. Había que hacer un largo viaje hacia Georgia, para jugar con los georgianos para sacar un punto de oro que lo acercaba, al menos, al playoff. La gira de visita seguía hasta Irarriga, a orillas del mar Báltico, y se salió bien aireado de la visita a los letones, porque se sacó los tres puntos del Daugava y seguía la gira hacia Tirana. Y unos nuevos tres puntos se sacaron, acercándolos de a poco, al menos, el playoff de la Eurocopa. En sus partidos de local contra Albania y Georgia, también se pudo sacar los seis puntos, hasta que en su visita a Oslo y en su partido de local ante Grecia, chocaron el Ferrari. Pero le bastó para ser el mejor segundo ubicado para al menos, tener una oportunidad de ir a la Eurocopa. En un sorteo celebrado en la ciudad de Aachen, Alemania, se determinó los cuatro partidos definitorios, entre esos estaba Eslovenia, que entró como el último mejor segundo lugar. El sorteo determinó que se iba a enfrentar a Ucrania a doble partido, y se iban a jugar en noviembre de 1999. El primer partido, jugado en territorio esloveno, fue de un 2 a 1 a favor de Eslovenia, mientras que en Kiev, bajo una tormenta de nieve, quedó 1 a 1. Eso quería decir que Eslovenia iba a debutar en un torneo continental por primera vez en su historia. La suerte para los eslovenos en el sorteo final de la Eurocopa no fue tan acertada. En el sorteo celebrado en Bruselas el 12 de diciembre de 1999, fue ubicado en el grupo C de la Eurocopa junto con su ex país satélite Yugoslavia, o lo que quedaba de ella, España y, oh, un rival que le hizo la vida imposible en la clasificatoria. Noruega El debut de los eslovenos se dio en charlero y contra su ex país tutor, en un partidazo que Slako Saović se destapó con dos goles, haciéndolo el mejor partido de la Eurocopa. El resultado fue un 3 a 3 en la que Eslovenia conseguía su primer punto en la historia, para luego perder en Ámsterdam ante España por 2 a 1 con Saović siendo el intérprete de la campaña eslovena, y un empate a ceros en Arnema ante Noruega, que concluía una más que respetable participación eslovena. Al momento de hacer este video, la selección eslovena ya ha jugado al menos, los torneos más importantes a nivel de selecciones. Jugó el Mundial del 2002 y del 2010, la Eurocopa del 2000, y de momento, en la primera jornada de la Euro 2024, tiene un punto en su grupo.